Me siento un poco rara no teniendo el control. Muy bien, entonces esta es la agenda, básicamente los servicios del CEMEFI, si puede seguir, por favor. Y esta es, pues somos el CEMEFI, recordar que somos el CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, una organización, de hecho ya estamos llegando casi a los 1.700 miembros, estos son números a principios de año, sin embargo ha seguido subiendo. Muchísimas gracias por la confianza y el apoyo por seguir siendo parte de la membresía del CEMEFI y estos son, pues los números de la membresía, ¿no? Contamos con 133 empresas que son en su gran mayoría empresas socialmente responsables, 30 consultores y estamos hablando de casi 1.400 organizaciones y casi 80 donantes que forman parte de la membresía. Y tenemos 63 personas que ya sean nuestros consejeros o personas que están interesadas en el sector o que tienen una organización y que están interesadas en, pues en seguir, en obtener los servicios y en obtener, por ejemplo, la deducibilidad. Entonces, se inscriben como personas y ya después realizamos los cambios para que puedan formar parte de la membresía. Siguiente, por favor. Recordar que, pues bueno, nuestra misión es promover y articular la participación filantrópica comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. Estos son algunos de los, pues de los servicios o proyectos que ustedes ya conocen, ¿no? Es simplemente, pues algunas de nuestras contribuciones. La siguiente, por favor. Y recordar que nosotros en el CEMEFI lo que estamos ofreciendo también son espacios de encuentro, colaboración y alianzas. En este caso, estos son los eventos más, pues más grandes e importantes que obviamente estamos reinventándonos y estamos realizando todos los cambios correspondientes. Porque, pues, toda la parte de pandemia o de la contingencia COVID-19, pues ha hecho que cambie, ¿no? Entonces, hablamos que el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables se realizó del 12 al 14 de mayo y fue, se realizó a través de un streaming. Normalmente este es un evento de casi 3,000 personas y tuvimos la misma presencia. Sin embargo, todo esto fue online. Tengo el reconocimiento a las mejores prácticas universitarias de promoción de ciudadanía. Está la convocatoria abierta para que puedan participar. El Congreso Anual de Investigación. Ya sabemos que este año no se va a hacer, sino que se va a pasar al próximo año. Este año, pues todavía no tenemos una fecha porque sí deseamos realizar este evento, porque son los 20 años del Congreso de Investigación y deseamos realizar este evento, pero este año por cuestiones de la contingencia no se va a poder hacer. Así que se va a principios del próximo año y esto se realizará en la UDLA, en la Universidad de las Américas, en la ciudad de Puebla. Después tenemos la reunión anual del CEMEFI del 9 al 11 de noviembre en el Hotel Camino Real. Por el momento todavía no se mueve, todavía no hemos tenido cambios en este evento. Sin embargo, pues si para ese momento todavía no se pueden realizar eventos con mucha gente, pues entonces sí estaremos informando sobre los cambios de cómo se hará este evento. El encuentro anual de donantes lo tenemos también en el marco de la reunión anual del CEMEFI en el Hotel Camino Real. Esto es un encuentro a puerta cerrada solamente con invitación y esto es solamente para donantes. La ceremonia de entrega del reconocimiento del compromiso con los demás lo tenemos también programada para el mes de noviembre. Sin embargo, pues ustedes tienen que pensar o estar alerta a nuestra comunicación, ya que pues como saben, con toda la contingencia no sabemos, pues nadie tiene certeza de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y el encuentro de pymes que todavía lo tenemos programado para el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y también estamos pues revisando cuáles son las, cuál es la situación para ver si se puede llevar a cabo. La siguiente, por favor. La parte de alianzas internacionales. En el CEMEFI, para nosotros en el CEMEFI es muy importante el poder realizar estas alianzas porque es a nivel internacional que nosotros podemos difundir qué es lo que estamos haciendo en México, pero también es importante saber qué es lo que está pasando a nivel internacional. Y es así como el CEMEFI ha sido pues fundador y precursor de muchas redes a nivel internacional, pero también hemos sido, formamos parte de otras redes, de donantes, de información, de investigación, de organizaciones sin fines de lucro a nivel internacional, para que nosotros no solamente podamos difundir qué es lo que hacemos, sino también saber qué es lo que a nivel internacional pasa y si en su momento es pertinente traer algo a México al respecto, ¿no? Entonces, es así como nosotros trabajamos para tener una comunicación y pues a nivel internacional. Desde el área de filantropía, nosotros que estamos dando servicio a ciudadanos, pero sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, fortalecemos la gestión y esto pues lo hacemos a través de diferentes plataformas que aquí están y que poco a poco voy a ir hablando de ellas. También fortalecemos y ofrecemos espacios de vinculación como pues lo hacemos a través de diferentes redes. El CEMEFI mismo es una red paraguas en México que cobija a las instituciones y tenemos las redes temáticas, la Unirred, el servicio donantes, que también hay una red de donantes y tenemos al igual la plataforma Inversión Social, que ya les diré cómo, en qué consiste y cómo trabaja. En la parte de directorios, tenemos dentro de nuestro sitio web, es así como se ve, si ustedes se van a, aquí hay un cintillo de menú, si se van a la parte de servicios van a poder ver cuáles son los directorios que tenemos disponibles para la membresía del CEMEFI. La siguiente, por favor. Y entonces, el primero que les voy a presentar es el directorio de instituciones filantrópicas y esto es un, pues es un directorio que tiene más de 45 mil registros, que son pues registros de todo, de todas las organizaciones en México y que se puede hacer una búsqueda muy interesante sobre diferentes temas. Si yo estoy buscando cuáles son todas estas organizaciones que se dedican a ayudar a, yo qué sé, a niños con cáncer a nivel nacional, puedo hacerlo, pero si puedo, si quiero buscar cuáles son las de niños con cáncer que trabajan o que están dadas de alta en Sinaloa, también lo puedo hacer. O si quiero buscar a organizaciones de niños con cáncer en San Cristóbal de las Casas, también lo puedo hacer. Entonces, este es un directorio que te da toda la información sobre las organizaciones. Puedes contactar organizaciones. Hay muchos donantes que también usan esta herramienta para poder entrar en contacto con ustedes. Todas las organizaciones que cuentan con la acreditación también están señaladas y pueden hacer búsquedas. Entonces, aquí la invitación es a que realicen la búsqueda, vean si la información de su institución está actualizada y en caso de que no lo esté, por favor, contacten a Julio Casas Toledo, quien es el responsable de este directorio. La siguiente, por favor. Tenemos el directorio de miembros y lo van a encontrar en el sitio del CEMEFI, si ustedes ven en las diferentes imágenes de la pantalla que he puesto, los íconos del lado izquierdo y del lado derecho van cambiando conforme a los intereses del CEMEFI en ese momento. Entonces, siempre tratamos de cambio para que la página sea dinámica. Y lo que ustedes tienen que buscar es este ícono que es la membresía del CEMEFI y de todas maneras pueden buscarlo desde servicios, igual que la búsqueda pasada, servicios, directorio de miembros, y ahí van a encontrar la liga al directorio de miembros. La siguiente, por favor. El directorio de miembros tiene esta, pues si ustedes entran, se ve más o menos así. Y entonces lo que tiene es un buscador. La diferencia entre un directorio y otro es la información que ahí tiene. Normalmente el directorio de instituciones filantrópicas también está ligado a otros directorios. Lo que encontramos es que muchas instituciones cuentan con una dirección fiscal y esa es la que van a encontrar en el directorio de instituciones filantrópicas y aquí van a encontrar realmente la dirección en donde van a encontrar a esa institución físicamente. Entonces, pues aquí viene solamente la membresía del CEMEFI y por ejemplo esta que es siempre la primera que nos sale, pueden ver que ya las instituciones tienen el logotipo, los generales, y en este caso viene que esta organización cuenta con la acreditación en institucionalidad de transparencia. Así que de nuevo la invitación es a revisar también este directorio. Desafortunadamente todavía no contamos con un sistema en donde si tú actualizas en un lugar ya todo se va a actualizar. Estamos trabajando para que todos nuestros sistemas se puedan hablar y pueda hacer esto posible. Por el momento no lo es. Entonces, mucho agradecemos que nos puedan ayudar en ese aspecto y entrar al directorio de miembros y revisar que su información esté actualizada. De no estarlo, por favor contactar a Yolanda Ramírez, que ella también está aquí en el sitio, digo, en la sesión. Pero la pueden contactar para que puedan realizar esta actualización. Una pregunta. Sí. Estoy en la página, precisamente en esa pantalla, y aparece nuestra organización como sin reconocimiento. Y tuvimos un reconocimiento de ustedes en años anteriores. ¿Este sin reconocimiento se refiere al año pasado, por ejemplo? Normalmente ya tendría que estarlo, pero el reconocimiento es el de AIT o cuál? El de AIT. Ok, tu organización es, perdón, es que no veo la pantalla, entonces no sé quién. No, no, es que estoy en el iPad, en tu presentación, y abrí en la computadora la página. Muy bien, ¿me das tu nombre y el nombre de la organización para revisarlo, por favor? Cómo no, Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, IAP. ¿Y tu nombre? María Esther Sánchez. María Esther, muchas gracias. Si quieres, ahorita, terminando la sesión, nos comunicamos contigo para revisar la situación, ¿no? Aunque te voy a decir que en esta pantalla que tienen ahorita en la búsqueda, sí aparece con reconocimiento, pero en los datos de información general no aparece. Entonces, sí, no sé, necesitaríamos hacer una búsqueda si nos das chance de seguir. Y con mucho gusto revisamos el caso. Gracias. Y tu registro sí sale con el logotipo AIT, es que sí lo entiendes. Sí, sí sale. ¿No? Entonces, no hay ningún problema. O sea, pero lo revisamos con mucho gusto. Si quieres, puedes escribir en el chat tu correo electrónico para que nos podamos ver contigo. Muchas gracias. Gracias, María Esther. Entonces, vamos a seguir. La siguiente, por favor. Tenemos también otro directorio, que es el directorio de consultores acreditados. Este directorio son, pues, contamos con alrededor de 30 consultores. Y estos consultores tienen diferentes, tienen diferente expertise y está dividido entre despachos y personas. Entonces, si ustedes dicen, ay, es que voy a hacer un proceso de planeación estratégica y no sé cómo hacerlo. Entonces, podrían irse a esta página y revisar quiénes son los consultores que tienen experiencia en apoyar a instituciones en planeación estratégica y contactarlos. Recuerden que estos no son servicios pro bono, son servicios de consultores que en su momento seguramente sí han hecho o siguen haciendo servicios pro bono. Sin embargo, no es el objetivo de este directorio el que ustedes obtengan el servicio pro bono, sino más bien que tengan acceso a consultores con experiencia en el sector que les puedan apoyar. Otro de los servicios que, bueno, que ya conocen ustedes y que está bastante posicionado es el de la acreditación en institucionalidad de transparencia. Como ustedes saben, la siguiente, por favor, y la siguiente, como ustedes saben, esto se hace a través de la plataforma IT, que es it.cmefi.org. Y hasta hace un mes o menos de un mes yo estaba como responsable del mismo. En este momento, ya al principio de la sesión, les presenté a mi compañera Bélica Corona, quien se incorpora al equipo del CEMEFI y al equipo de filantropía como líder AIT y quien va a hacerse cargo a partir de ahora. De hecho, ya si alguna de ustedes está en proceso y está en este momento conectada, sabrá que ya ella está dando el seguimiento a todos los casos AIT. Entonces, pues bueno, la invitación es entrar en contacto con Bélica. Su correo es AIT.cmefi.org, el que yo siempre había manejado para este proyecto. Ahora ya tiene la administración Bélica y también tiene un correo personal que es Bélica.corona.cmefi.org. Como ustedes saben, esta acreditación es una acreditación que... Perdón, ¿puedes repetir el correo, por favor, un poquito más despacio, el personal? Bélica.corona.cmefi.org. De todas maneras, ahorita mis compañeras lo van a compartir en el chat. Y siempre el de AIT.cmefi.org. Ese es un correo que es de servicio para este proyecto. Entonces, si no tienes el otro, con muchísimo gusto puedes contactar siempre por AIT y vas a obtener una respuesta. Aquí tenemos los 10 indicadores. Estos 10 indicadores, recuerden que la acreditación se basa en 3 niveles de acreditación. El básico, el medio y el óptimo. Y el básico es para los primeros 5 indicadores. Si tú apenas estás comenzando y usas la acreditación como parte de tu desarrollo institucional, los primeros 5 serían los que tienes que estar, pues, trabajando. Normalmente muchas de las organizaciones van trabajando de esa forma, ¿no? Primero voy por el básico, después el medio, hasta llegar al óptimo. Entonces, los primeros 5 indicadores son los indicadores obligatorios y básicos para poder obtener cualquier tipo de, o cualquier nivel de acreditación. Después tenemos el medio, que son 6 o 7, de 7 u 8 indicadores acreditados. Y el óptimo, que son 9 o 10 indicadores acreditados. ¿No? Entonces, aquí, y recuerden que una vez que ya se acreditaron, esta acreditación es bien alta. Es decir, tienen que renovarla cada 2 años. La siguiente, por favor. Lo cual quiere decir que ahorita, si tú te acreditaste en 2018, tendrías que hacer la renovación. Sin embargo, como ya usaste la plataforma y ya contamos con tus documentos básicos, por ejemplo, un acta constitutiva posiblemente no haya tenido muchos cambios. Pero si ha tenido cambios, entonces no la subes, o sea, la subes a la plataforma. Pero si no ha tenido cambios la información, pues tú solamente en el indicador vas a decir que no ha tenido cambios, que sigue siendo vigente la información que subiste hace 2 años. Y lo que tienes que actualizar son los indicadores, sobre todo que pierden vigencia, como la acreditación, digo, la autorización como donataria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El informe anual, que esto pues debería ser exactamente esto, anual. Los órganos de gobierno activos y la sostenibilidad. Son solamente estos 4 indicadores que vas a tener que trabajar para realizar la renovación de esta acreditación y seguir usando el logotipo AIT. La siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, les quiero decirte que el día de mañana vamos a tener una sesión informativa en donde yo todavía voy a dar la sesión informativa AIT, pero ya va a estar Bélica participando de una forma más activa para que ya puedan entrar en contacto directamente con ella. y decirles que ahorita estamos en plena campaña para que puedan realizar estas renovaciones o que en su caso puedan acreditarse por primera vez. Entonces, la invitación está abierta y en caso de que tengan dudas de cómo hacerlo o que tengan algún tipo de pregunta, etcétera, mañana vamos a tener una sesión informativa parecida a esta en donde vamos a dar toda la información de cómo realizarlo, los documentos, cómo hacer uso de la plataforma, etcétera. Después, la siguiente, por favor. Uno de los beneficios de contar con la acreditación en institucionalidad de transparencia es el poder subir tu proyecto a la plataforma de inversión social. Esta plataforma es un vínculo entre los dos públicos más importantes, bueno, no sé si más importantes, pero los dos públicos o los dos programas medulares del CEMEFI, que son el de las empresas socialmente responsables y el de las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la acreditación en el nivel óptimo. Entonces, a partir de esto se hace una vinculación entre estos dos públicos y lo que se busca es que las ustedes que cuentan con la acreditación en el nivel óptimo puedan subir su proyecto y que esta plataforma sea visitada por las empresas y que de ahí puedan realizar búsqueda de proyectos para vincularse con organizaciones y que ahí viene, pues, la ventaja competitiva de que ya ambas instituciones han pasado por un proceso de acreditación con el CEMEFI. La siguiente, por favor. De hecho, tuvimos una sección por COVID, entonces tenemos, pues, más de 70 proyectos que están habilitados en este momento y que hemos estado publicando con empresas socialmente responsables para su apoyo. La siguiente, por favor. Y hablando de empresas socialmente responsables, esta es una de las grandes demandas que hacen las instituciones, ¿no?, el que podamos otorgarles o darles bases de datos. Tenemos una noticia buena y una noticia mala al respecto. La buena es que contamos con este buscador y la siguiente, por favor. Bueno, pueden encontrar el ícono. Ahí se los mostré. Y si le dan clic a ese ícono, van a llegar al buscador ESR. Y ahí lo que van a poner, pueden hacer una búsqueda, ya sea por el nombre de la empresa, la ciudad, el estado, el sector, el tamaño, o por palabras clave. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, no sé, en Colima y quiero saber cuáles son las empresas socialmente responsables que están en Colima, entonces simplemente me voy a, pues, a estado, hago la búsqueda. Si me voy, si yo lo que quiero saber es cuáles son empresas socialmente responsables que se dediquen a, yo que sé, a la construcción, entonces van a poder hacer la búsqueda por sector, ¿no? Y es así como ustedes van a poder ir viendo cuáles son estas empresas que han obtenido el distintivo con nosotros. Y aquí es donde viene la mala noticia, es que no contamos, o sea, viene una ficha técnica, pero no tiene nombres de contactos ni correos electrónicos ni teléfonos. ¿Por qué? Porque si nosotros reveláramos esa información, estaríamos no cumpliendo con nuestro aviso de privacidad y con los convenios, contratos de confidencialidad que se tienen firmados con las empresas socialmente responsables. Entonces, a pesar de que, pues, sí es una gran demanda por parte de las instituciones el que podamos, el que ustedes puedan tener acceso a esa información, el CEMEFI no puede ir contra la ley y no puede revelar todo este directorio. Entonces, esta es la forma en que podemos ayudar a que ustedes puedan hacer una búsqueda de empresas que les puedan ayudar en sus, este, o con las que se puedan vincular para, pues, para ofrecerles una oportunidad de inversión social. La siguiente, por favor. Otro de nuestros servicios que ya también está bastante posicionado son los foros mensuales. Como ustedes saben, estos foros se hacen el cuarto jueves de mes y hasta febrero los estábamos haciendo en la Junta de Asistencia Privada de forma física en Coyoacán que nos hacían, pues, nos prestaban el espacio. En marzo, por cuestiones de la contingencia, se canceló y a partir de abril, ya abril y mayo, hicimos estos dos foros completamente modalidad en línea en donde, este, en cada uno de estos foros tuvimos casi 300 personas conectadas, lo cual, pues, realmente nos dice que es un espacio bastante posicionado. Entonces, ahora, no solamente para las organizaciones de Ciudad de México que podían ir, sino que es ahora 100% en línea para todos y vamos a seguir trabajando de esta forma mientras no tengamos claro cómo se va a trabajar con esta contingencia COVID-19. El próximo foro tuvimos apenas la semana pasada, el foro sobre tecnología, que como ustedes saben, también es posible revisar las grabaciones de los foros en línea. Ahorita les digo en dónde lo pueden revisar. Y el siguiente foro que seguramente va a ser todavía 100% virtual, el 25, será el 25 de junio y el tema que estamos todavía trabajando en él es sobre presentación de proyectos. La siguiente, por favor. Ah, bueno, antes de eso, bueno, sí, ahí estaban como el calendario de los eventos, no estoy viendo la pantalla, entonces ojalá que estemos en la lámina en donde dice foro para miembros en línea y se ve el ícono. Este es el ícono de los foros para miembros. Antes estaba uno diferente, ahora ya le hicieron una refrescadita y este es el ícono. Simplemente pueden darle clic ahí y por una parte sumarse a la sesión en vivo si en ese momento quieren hacerlo, si es un jueves de foro y si no, pueden en este mismo momento irse a ese ícono, darle clic y tener acceso a todos los foros, a todas las conferencias que se han presentado durante los foros. Ya tenemos más de cinco años de transmisiones, pues, le llaman podcast, ¿no? De transmisiones grabadas, entonces estamos trabajando para que podamos hacer, para que ustedes puedan entrar y hacer una búsqueda cuáles son los foros de procuración de fondos, ¿no? Y entonces hacer que se pueda hacer. Sin embargo, en este momento, si no saben cómo hacer la búsqueda, por favor, contáctenme y me preguntan, oye, ¿cuál es el foro de planeación o algo así? Y yo ya les digo en qué foro buscar y a qué ponente tendrían que buscar. Siguiente, por favor. Tenemos, después, el portal de donaciones del CEMEFI y este es también otro de los beneficios que cuentan las organizaciones que tienen la acreditación en institucionalidad y transparencia. Este portal de donaciones está operado por Donar Online y esto es, si tú cuentas con la acreditación, te puedes sumar al portal, automáticamente vas a tener ciertos beneficios que el portal de Donar Online no te da. Uno de ellos es que no tienes que pasar por ningún otro filtro porque ya nosotros en el CEMEFI contamos con toda tu información. Entonces, ellos no te van a pedir ni acta constitutiva ni nada. O sea, tú entras y te inscribes y ya. Y adicionalmente, vas a tener ciertos beneficios como que la cuota, en lugar de cobrarte cuota administrativa a partir de los mil pesos, lo hacen a partir de dos mil quinientos pesos de donativos y, este, y bueno, pues, que ya puedan ir revisando, este, bueno, pues, básicamente son esos, ¿no? Es bastante fácil, de hecho, nosotros en este momento estamos llevando parte de la campaña de donaciones individuales a partir de, para el fondo de despensa MX, a partir de el portal de donaciones del CEMEFI. Otra cosa importante es que este portal es una herramienta que nosotros estamos ofreciendo para que puedas hacer la administración de tus donantes individuales. Y aquí podrías hacer todo tu proyecto, por ejemplo, de beca a un estudiante mensualmente, ¿no? Y entonces, ahí, ustedes, ellos se pueden inscribir y te van a hacer este, el donativo mensual, ¿no? Entonces, esta plataforma no es una plataforma de crowdfunding, es una plataforma de donaciones para que tú puedas administrar a tus donantes individuales. Y esto es una, esto es algo que solamente para las organizaciones que cuentan con la acreditación en institucionalidad de transparencia a nivel óptimo y que son miembros de CEMEFI. La siguiente, por favor. Después viene Haces Falta. En Haces Falta tenemos dos proyectos, pero bueno, es el portal de promoción de voluntariado, es una, es básicamente un portal de vinculación entre organizaciones que necesitan voluntarios y voluntarios que desean unirse a alguna organización. Y no solamente eso, también tenemos el servicio de puestos remunerados. Estos son los números al cierre de 2019, así que obviamente esto ya subió. Sin embargo, pueden ver que en general es una plataforma viva, ¿no? Es una plataforma en donde hoy, yo siempre les digo que hoy me pagan por realizar la difusión, sin embargo, antes de eso yo apliqué al CEMEFI a través de Haces Falta y conseguí el trabajo sin conocer a nadie. Bélica también aplicó a través de Haces Falta. Entonces, pues, los invitamos a que puedan subir sus oportunidades de apoyo o más bien sus oportunidades de voluntariado para que consigan voluntarios. Y si tienen algún problema con la plataforma, pueden comunicarse con mi compañera Ana Avimel. Después tenemos el reconocimiento al mejor lugar para ser voluntariado, que de hecho estamos en plena fase de convocatoria. Si ustedes cuentan con un programa bastante, que ustedes saben que es un programa fuerte de voluntariado, postúlense. Y aquí viene, pueden comunicarse con Ana. También, de hecho, hicimos una sesión informativa de este tipo, 100% online, y la pueden encontrar en el canal de YouTube de el CEMEFI. La siguiente, por favor. Después contamos con una plataforma que se llama OSC Digital, que es en vinculación con TechSoup Global, en donde si ustedes requieren de algún tipo de donación de tecnología, van a poder obtenerla a partir de esta plataforma. Por ejemplo, hoy teníamos el dato de nuestra compañera que hubo este año, digo, este mes se incrementó como en 250% los nuevos usuarios de la plataforma pidiendo donativos, por ejemplo, de Zoom. El donativo de Zoom no es un donativo 100% de una licencia, sino es el 50% del costo de la licencia a nivel del público, ¿no? Lo cual quiere decir que si tú pagas 100 pesos por la licencia mensual o anual, no sé cómo sea, la verdad, pero imagínense que esa licencia te cuesta 100 pesos mensuales, pues entonces vas a pagar 50. Y los otros 50 vas a poder seguirlos usando para los otros gastos operativos. Entonces, si ustedes están en este momento pagando una licencia de 100 pesos o del 100% del costo, inscríbanse a OSC Digital porque van a poder obtener un apoyo del 50%. Y así van a tener, por ejemplo, esta Amazon o Box con servicios en la nube, ¿no? Espacio en la nube para que puedan guardar toda su información. Tenemos también descuentos con Adobe, pues con toda la suite de Adobe que normalmente son unas licencias súper caras y también existen unos descuentos impresionantes, ¿no? Entonces, ya casi muchas de estas donaciones sí existen ciertos cuotas de por medio pero que siempre van a ser mucho más baratas que lo que ustedes pagan en el mercado normal por ellas. Entonces, la invitación es que se puedan inscribir para obtener donativos a partir de OSC Digital y si tienen algún problema se pueden comunicar con mi compañera Alma Morales. Después tenemos otro proyecto que es el de las redes temáticas y aquí son redes de participación en donde las organizaciones que son miembros del CEMEFI se reúnen por temas, ¿no? Entonces, tenemos en este momento cinco redes que es la Red Ambiental Mexicana, la Red por la Educación, la Red por la Salud, la Red por el Desarrollo Comunitario y la Red por la Infancia y la Adolescencia. Y mis compañeros, si ustedes están interesados en pues en estas redes, recuerden que hay tres objetivos básicos, ¿no? El los aprendizajes colaborativos, esto es el fortalecimiento entre instituciones, la otra, o sea, el intercambio y el aprendizaje, ¿no? Y la otra es la incidencia en políticas públicas. Entonces, a partir de eso, pues, hay iniciativas, ¿no? Las redes trabajan, por ejemplo, ahorita les voy a contar, pero la Red por la Infancia y la Adolescencia va a ofrecer un webinario el día sábado, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, hay como varias iniciativas que se trabajan desde esta red. La siguiente. Después también contamos en el Seméfic con una serie de talleres que en este momento estamos tratando de convertirlos también en webinarios y ya varios de ellos los encontramos en el directorio, digo, ya como grabaciones en el canal de YouTube del Seméfic. Sin embargo, pues, bueno, aquí tenemos pues, varios de los temas que trabajamos en talleres y que con estos vamos al interior de la república y como les decía yo, ahora estamos tratando de convertirlos también en webinarios para ustedes. Si ustedes tienen interés en alguno de ellos, por favor escríbanme directamente cristina.ruiz arroba seméfic.rg para que podamos tramitarlo y hacer una, pues, una sesión en webinarios sobre estos temas. Vamos a seguir con los webinarios al menos así de intensos que son dos o tres veces por semana durante el mes de junio y una vez que regresemos a la oficina sí vamos a seguir con los webinarios sin embargo a lo mejor no va a ser con una frecuencia tan grande como la tenemos ahorita que son de tres o sea dos o tres veces por semana sino que ya vamos a tenerlos un poco más espaciados pero vemos realmente un éxito importante en los webinarios entonces vamos a es eh cristina te dejamos de escuchar un momento si quieres repetir ok ya me escuchan ya ya te escuchamos pero te dejamos de escuchar como unos segundos ok entonces uno de los servicios importantes por parte del CEMEFI es la asesoría legal y fiscal eh y pues aquí si ustedes tienen que perdieron la deducibilidad que espero que esto no que no sea su caso o que están tratando de obtenerla o que necesitan hacer un cambio en su acta constitutiva pero no quieren perder la deducibilidad cualquier cualquiera de ese tipo de pues de asesorías pueden contactarnos directamente bueno siempre recuerden que a mí siempre me pueden contactar o a Yola y nosotros vamos a hacer la vinculación pero pueden hacerlo directamente con mi compañero Juan Sánchez quien es líder del área legal y servicios jurídicos de CEMEF y aquí están sus datos de de hecho tenemos toda una como es que le pedí a Bélica cambiar la presentación porque nos habíamos quedado en la lista de talleres ok entonces aquí están los datos de Juan Sánchez y de hecho dentro de la página del CEMEF y a todo un apartado del área legal también en los íconos van a poder encontrar toda la parte de actualización legal y pueden encontrar por ejemplo todos los este pues el anexo 14 publicado en este año que es el de enero febrero y mayo y toda esa información todos los avisos de que cuáles son las obligaciones fiscales etcétera todo lo van a encontrar en la página entonces la invitación es a estar siempre buscando la información en nuestra página web tenemos en los foros una una sección de actualización legal y fiscal y cada mes y adicionalmente pues las asesorías ya más personalizadas por parte de mi compañero Juan Sánchez la siguiente por favor también tenemos el servicio de difusión de información y esto es desde el área de comunicación y aquí vienen los datos de mis compañeros Ricardo Alejandra y Roger quienes son los que están apoyando a todas a nuestra membresía y aquí es bueno pues si ustedes tienen por ejemplo no este que la carrera de por no sé la carrera por el autismo la carrera de no sé qué o que si tienen un evento o algo pasó mientras sea noticia ustedes pueden contactarnos para que nosotros podamos difundirlo tanto en redes sociales como en nuestro boletín electrónico y siempre como les decía soy yo una persona de contacto con ustedes ante todo el CEMEFI pero si ustedes así lo desean pueden contactar a mis compañeros del área directamente para obtener el servicio la siguiente por favor y esta es pues una buena noticia tenemos lo que antes se llamaba el centro de información filantrópica se convierte en el centro de información de filantropía y responsabilidad social cifres con un nuevo logotipo y porque como ustedes saben este es un servicio que todo el tiempo que estuvo la casa de la filantropía y la responsabilidad social empresarial en México en construcción estuvo un poco detenido ¿por qué? porque era una biblioteca física entonces se hacían ciertas cosas ¿no? se hacía préstamo interbibliotecario que sigue seguimos teniendo ese servicio pero ahora que ya recomencemos nuestro trabajo en la oficina este el cifres va a abrir sus puertas para darles todo este servicio con toda la información con el servicio de biblioteca ¿no? y van a tener acceso a bases de datos internacionales etcétera poco a poco iremos dando a conocer toda la información la siguiente por favor después tenemos a las publicaciones del CEMEFI esto es pues son publicaciones que nosotros realizamos directamente por ejemplo el compendio estadístico 2019 lo mandamos como regalo este mismo año para toda la membresía y este pero en caso de que quieran más más información al respecto otros ejemplares podrían pedirlos directamente al CEMEFI con un costo muy bajo para nuestra membresía y tenemos pues publicaciones e investigaciones que vamos sacando año con año estas son algunas de ellas algunas tienen costo otras no la siguiente por favor como ustedes saben exactamente cuando comenzó la contingencia nosotros tuvimos que posponer la inauguración de la casa de la filantropía y la responsabilidad social empresarial ya está nuestro edificio ya está amueblado ya está listo para que ustedes como miembros puedan venir ya todos nuestros eventos estuvimos cuatro años y medio con nuestros eventos que sea aquí que sea allá ahora todas ya todo lo que hacíamos que eran reuniones pequeñas o sea todo lo que son cualquier reunión que sea de menos de 120 personas será siempre en la casa de la filantropía de la responsabilidad social empresarial si ya nosotros hacemos un evento mucho más grande entonces sí estaríamos buscando pues sedes alternas como siempre lo hemos hecho pero a partir de ahora ya tenemos este nuevo edificio en donde pues es un espacio en donde todos vamos a crecer todos vamos a aprender y nos vamos a vincular vamos a tener ahorita también estamos trabajando en toda la oferta de servicios en donde este pues va a incluir salones múltiples de hasta 130 personas salas equipadas para reuniones ejecutivas por ejemplo si ustedes quieren hacer su sesión de consejo pueden irse ahí directamente ustedes saben que estamos ubicados en la colonia escandón que es un pues un lugar privilegiado en cuanto ubicación en la ciudad de México porque estamos muy al centro y la otra es que si tú por ejemplo vienes de Baja California y vas a tener alguna reunión puedes también tenerla en la en la casa de la filantropía o sea puedes visitar también a la gente que quieras visitar sin embargo podrías apartar un espacio y en la casa de la filantropía y realizar la reunión directamente ahí entonces pues estamos ya trabajando para darte pues la mejor la mejor bienvenida una vez que no sea posible regresar a la oficina vamos a tener una incubadora de nuevos proyectos este cafetería estacionamiento etcétera está ya todo preparado este no lo vamos a pasar ahorita por cuestiones de tiempo pero es el pues el video ¿no? directamente de todas maneras lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube le ponen Semefi y ahí van a encontrar el este el el video de la casa de la filantropía para que la vean y de todas maneras les pedimos estar pendientes porque la inauguración sí se va a hacer solamente que estamos esperando cuál es el mejor momento para llevarla a cabo a partir de la contingencia hemos establecido diferentes acciones y estas acciones son al menos en este por ejemplo esta esta semana tenemos cuatro webinarios yo les puse solamente los dos que siguen en esta semana ayer tuvimos uno hoy tenemos esta sesión informativa mañana tenemos sesión informativa AIT y el sábado tenemos un webinario que es sobre la niñez habla en donde es un conversatorio entre niños y niñas hablando sobre qué es lo que les pasa durante la contingencia esto es organizado por el programa de redes y por la red de infancia y adolescencia del Semefi la siguiente por favor los resultados de estos webinarios o de todas de estas acciones de sesiones 100% en línea es que hemos tenido 33.210 asistentes hemos organizado 18 webinarios con 2.190 asistentes con los temas en fortalecimiento institucional voluntariado temas abordados por las redes y los de fortalecimiento institucional hemos hablado planeación financiera planeación estratégica contratos laborales contratos comerciales procuración de fondos etc y hemos tenido 6 sesiones informativas con 430 asistentes esta es una bueno esta no está en esta en esta contabilidad de estos resultados porque esto es solamente de abril y mayo pero hemos tenido sesiones informativas sobre el fondo de despensa MX la plataforma de inversión social los servicios a la membresía en mejor lugar para ser voluntariado siguiendo con nuestras acciones como ustedes saben tenemos la iniciativa del fondo de despensa MX que por el momento ya tenemos esto es son dos dos trabajos paralelos para el fondo despensa MX por una parte estamos con toda la campaña de procuración de fondos para poder apoyar a todas estas familias y esta es una iniciativa del CEMEFI junto con su membresía para proponer familias que durante la contingencia perdieron abruptamente sus ingresos y se les va a apoyar con una despensa quincenal durante tres meses es decir seis quincenas estas quincenas son bueno estas despensas son a través de tarjetas de 500 pesos que van a ser canjeables por despensa de la canasta básica en cualquier cadena de Walmart estamos el día de no sé si hoy o el día de mañana quedan la dispersión de los primeros de las primeras tarjetas con sus recursos para que estén al pendiente todos los que ya propusieron familias y a los que no pues dependerá del éxito de la campaña de procuración de fondos si podamos abrir porque en este momento ya la 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 plataforma está cerrada para proponer familias pero si contamos con una buena procuración de fondos entonces podríamos abrir de nuevo la plataforma para que nuestra membresía siga apoyándonos proponiendo familias que tengan esta necesidad entonces les mantendremos informados al respecto la siguiente por favor y tenemos aquí la plataforma en donde pueden dar seguimiento a todo el proyecto es despensa mx punto cmefi punto o rg la siguiente es pues bueno ya la parte estamos hablando de la inversión que hacen las organizaciones por formar parte del cmefi si tú no eres miembro del cmefi vas a hacer una inversión de una inscripción única de dos mil pesos más la cuota anual que son dos mil setecientos pesos es decir es un pago inicial de cuatro mil setecientos y para quienes ya son miembros pues el pago es de de dos mil setecientos solamente la siguiente por favor y en este momento ya estaríamos abriendo a preguntas y comentarios Cris al parecer ya todas las preguntas ya dimos respuesta nada más lo que te pediría bueno en este momento es ampliar un poquito sobre el uso de los servicios que va a tener la casa de la filantropía ok pues como ustedes saben en realidad la inauguración iba a ser en marzo entonces lo que nosotros queremos que ustedes sepan es que es un edificio en donde nosotros ocupamos solamente dos pisos del mismo para operar desde ahí pero este es un edificio que es un edificio para ustedes no es un lugar en donde todas las juntas de responsabilidad social empresarial se van a hacer ahí todas las juntas de redes se van a hacer ahí todas las reuniones de los foros o de capacitaciones AIT o cualquier cosas se van a hacer ahí tenemos el CIFRES que es el Centro de Información de Filantropía y Responsabilidad Social Empresarial por lo tanto nosotros lo que queremos es que sea un espacio en donde todos nos vinculamos en donde todos crecemos si tú por ejemplo deseas realizar una capacitación y quieres un salón podrías obtenerlo vamos a tener no es gratuito vamos a tener dos tipos de cuotas de recuperación uno es para quien es miembro del CEMEFI y otro para quien no lo es o sea siempre va a haber cuotas diferenciadas si eres miembro o si no lo eres y la otra es que en caso de que tú quieras por ejemplo hacer tu reunión del consejo que es muy importante que es tres veces por año también puedes hacerlo ahí vamos a tener servicio de cafetería y de catering es decir nosotros ya nuestros reuniones de consejo se hacían ahí y se daba desayuno por ejemplo entonces todos estos son costos que ustedes van a tener que realizar no pueden llevar a catering ustedes sino que el proveedor va a ser directamente por parte del CEMEFI aunque este es un servicio concesionado porque pues el CEMEFI no se va a poner a organizar desayunos ¿no? en general sino que lo que hacemos es ya tener concesionado el proyecto pues la cocina la parte de la cocina es un edificio completamente amigable con la discapacidad entonces tenemos espacios de estacionamiento para que puedan haber dos reuniones al mismo tiempo con capacidad máxima y que todos los coches puedan estar dentro del estacionamiento y este son dos edificios ambos cuentan con elevadores para poder este movilizarte dentro de la casa y pues queremos que sea un espacio en donde si tú deseas hacer una reunión de vinculación con alguien y este en lugar de que vayas a hacer pues a tener la reunión a lo mejor en el camino real o en algún otro espacio pues puedas tenerlo ahí ¿no? Una vez que hagamos la inauguración vamos a estar difundiendo los servicios antes de eso sepan que va a estar disponible pero lo que queremos es que ustedes conozcan la casa que la hagan suya que sepan que es un espacio con el que pueden contar y después de eso daremos a conocer todos los servicios Perfecto Cris pregunta Vivi de Unidos me parece que no estuvo en toda la sesión y pregunta ¿qué significa la AIT? La acreditación en institucionalidad de transparencia pero si gustas Unidos es que tenemos varios Unidos entonces si me dices que Unidos son podríamos decirte si tu organización ya cuenta con la acreditación en institucionalidad de transparencia Vivi no sé si quieras abrir tu micrófono y preguntar o decir cuál es el nombre completo de tu organización bueno creo que no en lo que lo piensa o decide abrir su micrófono otra pregunta de Claudia Cook nos dice que ella inscribió a sus familias el 15 de mayo para el apoyo de fondo despensa que si entre hoy y mañana les estarían llegando la aprobación de las tarjetas si estamos trabajando en eso fíjense que hemos tenido que pasar por una serie de procesos legales por parte de ambas instituciones tanto el socio operativo Walmart como por el Cenefi para que no haya ningún tipo de problema entonces este ustedes deben de estar seguros que se va a dar no es que no vayamos a trabajarlo es simplemente que estamos haciéndolo de tal forma que no tengan ningún tipo de problema nadie una vez que el proyecto se eche a andar ya directamente con las tarjetas entonces se supone que ya la dispersión queda entre el día de hoy o mañana posiblemente ya haya algún tipo de comunicado en el Cenefi pero este pues nosotros al estar ahorita en esta reunión no lo tenemos pero estar pendientes de de los comunicados porque de todas maneras antes de hacer la dispersión van ustedes como operadores van a recibir un correo informándoles para que estén pendientes ok la persona que se está conectando de unidos es Francisco Cazares Castillo dice que no tiene micrófono y que es unidos pro trasplante de médula ósea si este Francisco ya ustedes ya cuentan con la acreditación hay que revisar cuando les toca la renovación pero ya tienen la acreditación en institucionalidad de transparencia Cris hasta ahorita son todas las preguntas todas las anteriores ya quedaron no sé si quieras abrir el micrófono o si alguien más tiene alguna otra duda o quiere hacer algunas preguntas pues eso más bien si ustedes cuentan con alguna pregunta que nos puedan mandar al chat este o si quieren abrir el micrófono pueden hacerlo en este momento de otra forma muchísimas gracias por haberse conectado Cristina perdón mira tenemos la acreditación desde hace un buen par de años y nunca nos han enviado para renovarnos entonces al menos esa noticia tengo esta renovación era mi pregunta inicial es anual o es un periodo de tiempo determinado dos años como lo mencioné son dos años no te preocupes Esther no te preocupes este te invitamos a que el día de mañana pueda sumarte a una sesión informativa parecida a esta que va a ser sobre IT y de todas maneras ya tenemos aquí esa asociación centro centro de rehabilitación para ciegos por favor mándanos tu correo el que tú usas ah ok entonces mi compañera bélica te va a mandar toda la información sobre cuándo se acreditaron y cuándo les toca la renovación y cuáles son los correos a los que hemos estado enviando la información porque a todas las hemos comunicado y posiblemente lo que haya pasado es que esos correos que tenemos ya no están disponibles en la institución claro entonces a qué hora es la mañana igualmente a las 10 de la mañana gracias la la información la encuentran en el sitio web del CEMEFI con con pueden o Yola y bélica ahorita les pueden este mandar si puedes Yola poner en el registro digo en el chat el registro ah claro ahorita el día de mañana para que ustedes se registren ahí y ahí mismo les enviamos el enlace para que se conecten el día de mañana alguna otra pregunta Cris rápida nada más para Vivi de la asociación unidos Francisco no es el nombre de la institución por lo que entiendo esa asociación por transplante de medic de médula ósea Francisco Cáceres Castillo y nos contacta Vivi cierto verdad este si ustedes obtuvieron la acreditación en en 2019 entonces la renovación sería para el siguiente año ya más adelante me estaría poniendo en contacto para el proceso de renovación listo muy bien gracias bélica pues muchísimas gracias a todos esther te vamos a te vamos a contactar ahorita con la información y por favor conéctate el día de mañana para que tengas toda la información sobre la acreditación vamos a subir también esta sesión informativa al canal de youtube del semefi para que siempre esté disponible así que muchísimas gracias a todos y pues estar por siempre estar en contacto con nosotros y sigan pendientes de todos nuestros comunicados porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos es precisamente para fortalecer al sector social en méxico y a nuestra membresía en particular así que muchísimas gracias y hasta luego hasta luego muchas gracias buen día gracias gracias buen día gracias buenos días hasta luego buen día igualmente